¡Suscríbete! ¡Síganla! ¡Sí! 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 ¿Cuál es tu bando? ¿Qué? 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 Ah, pero ¿qué es la zapatilla? No, 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 no. Ah, zapatos. Ah, pero ¿qué? Ah, pero ¿qué? ¡Ay! Ah, pero ¿qué? Ah, pero se ayer the zapatilla? Eh, pues ahí la zapatilla. Eh, pues ahí la zapatilla. Ah, mas tí la zapatilla, ah, pero ¿qué? Ah, pero ¿qué? Ah, porque me voy a dejar una neta de la zapatilla. Ah, pues ahí la zapatilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!